Soy Ludovico Embrabella, me dedico a bailar claqué. El claqué conocido en Estados Unidos es tap dance y es un baile que se percute con los pies. Es danza, es percusión y también es música. Llevo bailando desde que tengo 10 años y cuando me fui a vivir a Madrid estaba estudiando teatro y dentro de la escuela de teatro teníamos danza, pero para mí no era suficiente. Entonces me apunté a otra escuela de danza y salía de la clase, me asomé a la sala donde estaba bailando yo y resulta que estaba el profesor de claqué bailando. Me acuerdo que fue nada más verlo y dije... O sea, nunca lo asocia al cine musical ni a Fedaster no a Jim Kelly. Solamente había un tío de unos 40 años haciendo una movida súper guapa. Y ahí empezó el más puro vicio. Y el enamoramiento y el amor a primera vista con el claqué. Y luego descubrí la verdadera historia de los bailarines de claqué, de quienes eran, de cómo vivieron su vida cuando la música del jazz estaba de moda y me quería convertir en un personaje de estos, llamados Huffers. El Huffer es un bailarín de claqué que baila como un músico de jazz. Interpreta la melodía y luego improvisa, pensando en la estructura de la canción y trabajando eso como un músico de jazz. Ahí fue cuando dije, con esto sí que me siento identificado. Y fui persiguiendo eso. Fui persiguiendo el ir por las noches a un bar a escuchar jam sessions, a escuchar músicos de jazz, a estudiar la música del jazz. Desde que llevo bailando, desde que tengo 10 años, pues he bailado con todo. Por ejemplo, el otro día en el concierto hice una pieza de música clásica que me gustó mucho, un tema de la película de Amélie. Creo en hacer tributos al pasado y de mantener una tradición y de enseñárselo a la gente porque lo saben muy pocos, pero también creo que un artista debe de estar, o sea, o debe de expresarse en la época en la que está, que es una época contemporánea. La primera vez que me puse los zapatos de claqué fue como si ya lo hubiese hecho antes. Luego a partir de ahí, siempre hay un momento entre que me abrocho uno o me abrocho el otro en el que me siento afortunado. Me siento muy, muy afortunado. Y yo creo que el claqué me eligió a mí y es así. Yo nací para bailar claqués. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.